Las sesiones se van a estar grabando y las voy a estar cargando a una lista de reproducción de YouTube para que ustedes puedan accesarla en cualquier momento, ¿de acuerdo? Entonces, si ven que no se está grabando la sesión, porfa, recuérdenme. Por otro lado, hay gente que ayer vi que no tienen una cuenta de Canvas. Todo el curso lo vamos a estar trabajando en Canvas. En Canvas van a poder encontrar las presentaciones que utilizo para clase y también ahí van a subir los trabajos que tengan que entregarme y a través de esta plataforma también les evalúo. Les voy a enseñar a crear una cuenta en Canvas. Por ahí quienes no tienen esta cuenta, que la puedan hacer... Entonces, lo primero que... Hay que hacer es irse al canvas.instructor.com Diagonal login, diagonal canvas. La primera parte tienen un link que dice que si necesitan una nueva cuenta de Canvas, que es gratuita. Hacen clic ahí y es importante que hagan una cuenta como profesor porque les dan prestaciones mayores, ¿verdad? Entonces, indican que son profesores... Nombre... Tipo de cuenta como profesor, correo electrónico es el correo institucional. A continuación... A continuación... ... Gracias. 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 Y hay que, pues, marcar las dos casillas, si no, no les va a dar chance de crear o abrir la cuenta. Y listo. Después de esto, jóvenes, ya crearon ustedes su cuenta. Entonces ya se pueden ir sin ningún problema a canvas.instructor.com, diagonal login, diagonal canvas. Pueden loguearse con la cuenta que crearon. Esto es lo que ustedes estarían viendo inicialmente. Una vez que ustedes ya tienen su cuenta hecha, tienen que avisarle a sus profesores, aquellos que necesiten canvas para trabajar, que ya está la cuenta. Entonces, que les envíen una invitación para el curso. Yo aquí a sus compañeros, que si tienen cuenta, se las mandé desde ayer. Algunos la aceptaron. Si no, por ahí chequen en su cuenta de correo. Ya debe estar la invitación al curso. Este, les llega a ustedes la invitación y ya ustedes la aceptan. Y de este modo, pues, ya se integran al curso. Ahorita, chicos, hoy, quienes no tienen cuenta en canvas, por favor, hagan una durante el día. Y yo mañana, antes del inicio de clase, les vuelvo a enviar las invitaciones para que hagan su cuenta. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta respecto a la forma en cómo crear la cuenta de canvas? No, pues, tú ya tenías la tuya, Iñaki. No seas abusivo. No, disculpa. Oiga, ¿puedo mandar un mensaje? ¿Puedo mandar un saludo? Sí, claro. ¿A quién quieres mandar a saludar, Iñaki? A nadie. ¡Ay! Te van a ver en YouTube. ¿Por? Aprovecha. Aprovecha que te van a ver en YouTube. ¿Qué se siente que le voy a dar rating? ¡Ah! ¡Eh! ¿A eso qué? Ya tengo seguidores. Ya tengo como 10 seguidores, Iñaki. ¿Ya monetizas tus videos de TikTok? No monetizan mis videos porque son, este, educativos. De hecho, yo sí los marco como educativos. Y lo hago sin fines de lucro. Por lo tanto, ustedes tendrán que hacer esa parte de monetización. ¿Pero qué pasó, Iñaki? A ver, cuenta. ¿De qué? No, nada. Ibas a dar un mensaje, ¿no? No, que les iba a mandar un mensaje para que se unen al grupo de WhatsApp. Si quiere usted, una, sí. ¿Para qué, qué? Para el grupo de WhatsApp. Ah, ok. Ay, o sea, yo vengo organizando, ¿no? Grupo, grupo. Grupo. Pues sí, profe. No, tenemos que escoger jefe de grupo, subjefe, todo. Ya sé, caray. Usted póngalo. ¿Yo les pongo? ¿Qué les pongo? ¿Quiénes quieren ser jefes de grupo? Yo voto por Alex o Iñaki. Y ellos dos. Iñaki. Sí, por Iñaki, profe. A ver, pongan sus propuestas en el chat, pero no las repitan. ¿Propuestas de qué? Para jefes de grupo. Pues no servimos para nada los jefes de grupo, nos vas a dar avisos. Ya sé, así estamos los tutores, Iñaki. Nos usan de... ¿Cómo se llama? De máquinas expendedoras de justificantes. Ah, sí. Solo una vez. Mañana, bueno, toda la semana va a tener faltas, ¿eh? Porque es el... Son las vacunaciones. Toca. Piquete, otra vez. Sí. Adicto. Sí. No, yo sé, Iñaki. También ustedes algunos días van a tener falta de profesor y pues no pasa nada. Uy, no, ahí sí va a haber problema. Ah, sí. ¿Con quién me vas a acusar? Con mi tutor. Ah, tu tutor ya ni te cree. Triste, pero cierto. Chin. No toquemos temas del pasado, ya. Sí, profesor. El pasado te va a seguir como sombra, Iñaki. Ya te boletinamos. Ya, profesor. El pasado tisado. Pero eso no me alumbra, Iñaki. Sí. Este... 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 Bueno, para quienes ya se integraron al curso, ya pueden ver por ahí dos o tres cositas. Entonces, todos los días, chicos, en nuestra clase nos vamos a estar viendo en esta reunión el link, que es el mismo, no cambia todos los días en nuestro horario, nos vemos en la misma sesión, ¿de acuerdo? Son sesiones diferentes dependiendo del grupo, pero es la misma para cada día. Ahora, al igual que en la sesión pasada, que en el cuatrimestre pasado, las participaciones, perdón, las asistencias quedan como libres. Es decir, no es necesario que asistan, pero debido a su gran cantidad de participación, en cada sesión o en algunas sesiones, voy a estar aplicando algunos cuestionarios rápidos. Entonces, pues esos se aplican en clase. Si no lo hacen en el momento, no va a haber nada de que se lo mando más tardecito o, profe, hoy no pude porque mi internet se cayó, pero aquí está mi justificante y quiero volver a hacerle el cuestionario. El cuestionario nada, ¿va? El cuestionario se hace en el momento, en el, este, durante la clase y vámonos, ¿de acuerdo? Este, vamos a estar revisando los tres cortes. Entonces, en el primer corte, vamos a revisar los fundamentos del e-commerce. Entonces, pues aquí vamos a identificar elementos tecnológicos que utilizamos en comercio electrónico y requerimientos legales. Entonces, va, aquí los requerimientos legales, revisamos algunas leyes mexicanas, pero el enfoque está más puesto en aspectos legales de la Unión Americana. Pero no es cierto. De la Unión Europea. Esto porque la Unión Europea es quien ha marcado un poco más, de forma más firme, los puntos o los caminos que vamos siguiendo para todas estas transacciones, sobre todo uso de datos, a nivel internacional. ¿Va? Ustedes ya por ahí tienen ciertos fundamentos respecto a la mercancía que pueden mover entre diferentes países. Aquí lo que vamos a estar enfocándonos un poquito más es acerca del uso de datos, de información personal a nivel internacional. ¿Va? En el segundo, en el segundo corte, revisamos aspectos acerca de negocios electrónicos. ¿Va? Identificamos distintos modelos de negocio electrónico y operaciones para los negocios electrónicos. Además, vamos a desarrollar un diseño de un negocio en línea basado en negocios de internet y BigDara. Y en el tercer corte, vamos a identificar algunas herramientas para hacer marketing digital. Y vamos a checar algunas estrategias y algunas técnicas publicitarias de ventas en línea para la generación de tráfico a través de internet. Vamos a checar porque cuando ustedes crean su página de Facebook en donde van a dedicarse a hacer ventas, lo peor que pueden hacer es enviarle una invitación a sus amigos para decir que les gusta su página. Y vamos a ver por qué la peor ayuda que les pueden dar sus amigos es aceptarles. ¿Va? Entonces, en cada sesión se realiza una evaluación rápida. A través de esta se va a tomar asistencia y participación. Las sesiones quedan grabadas y se cargan en un canal de YouTube. Ahí está la liga tanto al playlist. Que no sé por qué no se generó como un link, pero X. Está la liga directa al playlist y también la liga directa a las sesiones. ¿De acuerdo? Evaluación. Aún no tengo los días porque igual apenas nos pasaron el calendario, así como las listas. Pero en el primer corte evaluamos evidencia de desarrollo. Por ahí un mapita conceptual acerca de los aspectos legales para el e-commerce. Hay un cuestionario específico sobre conceptos de e-commerce y un cuestionario sobre, en general, sobre el e-commerce. ¿Va? Valen 10 y 15 y 20% respectivamente. Hay una implementación de una tienda en línea. Para la implementación de esta tienda en línea, la implementación se va a hacer a través de WordPress. Y un complemento para WordPress que se llama WooCommerce. Entonces, es importante que ustedes se vayan capacitando respecto al uso de WordPress. ¿Va? En realidad es un uso muy sencillo. Bueno, lleva tiempo, hay mucho detalle, sí, pero no porque sea mucho detalle, significa que sea complejo. Entonces, tienen que hacer por ahí ustedes combinaciones de colores, un diseño nice, cositas así. Entonces, esa es la parte que lleva tiempo. Pero aplicar un diseño en sí es muy sencillo. Para esta parte, chicos, van a implementar su tienda de forma real. Por ahí, a quienes estuvieron conmigo el cuatripasado, les comenté que para este cuatrimestre, ustedes tienen que rentar un servicio de hosting. Este servicio les va a proveer un dominio y alojamiento. Ahora, cuesta, yo les recomiendo a este proveedor, es jethost.com. El jet con doble T. Ustedes pueden buscar algún otro como grupo. Van a rentar un servicio por todo el grupo. ¿Va? Entonces, entre todos, se divide en el costo. Entre más pronto lo hagan, mejor porque van a poder practicar. Por aquí se van a los planes de web hosting para que chequen el costo. Y la cuenta que tienen que comprar es una cuenta tipo negocio. Normalmente, el dominio se vende aparte. Aquí con jethost, como el primer año es gratis y solo van a rentar por un año, a menos que ustedes quieran rentarlo más, les sale gratuito. El costo es de 999 pesos. ¿Va? Como les decía, ustedes pueden buscar algún otro proveedor. Pero si a la mera hora no se puede instalar el componente y su proveedor no les da soporte o resulta que no tenía el plan, no tenía, ¿cómo se llama? No tenía como las especificaciones requeridas. Este. Pues van a tener que rentar otro servicio. ¿Va? Entonces, por ejemplo, aquí si se dan cuenta, esta parte del negocio tiene sobre todo el acceso SSH, que por ahí vamos a, bueno, vamos a necesitar para instalar el WordPress. Entonces, es un poquito, un plan más completo. Por eso es que necesitamos este plan. Además, por ahí está la parte de las cuentas de correo. A partir de este plan, ustedes van a poder crear cuentas de correo personalizadas. Sobre este dominio voy a crear seis subdominios. Y en estos seis subdominios, ustedes van a implementar las seis tiendas electrónicas que correspondan a su grupo. Todo este cuatri van a estar trabajando con, en equipo, todo. Como pueden ver, son más alumnos de lo normal. Entonces, si se me copian siendo treinta, pues ahorita dicen quítate que ahí te voy. ¿No? Entonces, pues mejor desde un principio lo trabajamos todo en equipo. No se copien entre equipos, ni tampoco entre grupos, porque luego el profe se da cuenta. Este, y ya chicos, si descubro trabajos copiados, pasan directo a jurídico, ¿va? Y se despiden de mi materia. Aquí hay una característica importante, chicos, por la que necesitamos la cuenta tipo negocio. Si pueden comprar, si están en posibilidades como grupo, de comprar uno, un paquete mayor, está mucho mejor. Si no, con la cuenta tipo negocio, que es la de mil pesos, está muy bien. Sobre todo porque, pues ya el mínimo de núcleos es de uno, la memoria RAM es de un giga. La cuenta personal, que es la de 500 o 600 pesos, nada más tiene 512 kilobytes. Entonces, no aguanta. Y el input-output, que es la tasa de transferencias que les permite manejar con este dominio, es de 2 gigas y es menor en las otras. Esta es como la mínima requerida para que les funcionen, ¿va? Igual, todos estos conceptos los vamos a checar en el desarrollo del curso, cuando ustedes, cuando revisemos las tecnologías para implementar negocios en internet. Pero, pues de momento, por eso les recuerdo, ¿no? Que sean los, los, este, las cuentas tipo negocio, para que sea más sencillo. Ahorita ya se los doy como digerido. Entonces, chicos, entre más rápido puedan adquirir su cuenta, mucho mejor. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Entonces, ahí se organizan con su jefe y hacen este. La reservación del dominio o, si quieren, yo les ayudo con la reservación del dominio y ya ustedes nada más hacen el pago. El pago, si lo hacen a través de una tarjeta de crédito o débito, en general, si lo pagan a través de Paypal, con TC o TD, se autoriza en automático, luego, luego, una vez que hacen el pago. Pero también pueden pagar, no sé, en un Oxxo, en un, no sé, en esas tiendas, ¿no? Como, como bien fácil. Entonces, digo, ya, si lo pueden pagar en Oxxo, este, pero el Oxxo es súper invasivo y hay en casi todos los lugares. Hasta en Huejutla, ¿no, Grecia? No, profe, aquí no hay Oxxos. ¡Ay, ajá! No, sí, no los dejan entrar. Oh, y entonces, ¿qué tal si el grupo te elige para pagar, Grecia? Pues voy a tener que ir hasta Tampico, ni modo. ¡Ea! Te alcanzamos por allá. Ahora sí. Sí, ya. ¡Ea! Entonces, pues esto es en lo que respecta a su tienda. Como les decía, chicos, vamos a usarla durante los tres cortes. De hecho, es una parte importante que ustedes van a utilizar en la presentación que hagan durante la fiesta o feria del comercio electrónico que tienen ustedes este, durante este cuatrimestre, ¿va? Bueno, eso respecto al primer corte, como les decía, también su 10% de actitud se evalúa a través de las participaciones que tengan y sobre las evaluaciones cortas que vamos a estar realizando durante cada sesión. Segundo corte, por ahí hay una propuesta de un plan de negocios electrónico, un cuestionario acerca de un modelo conceptual de e-commerce y otro acerca sobre e-business. Una implementación de una tienda, bueno, continúan, ¿no?, avanzando con la implementación de su tienda electrónica. Y nuevamente, la asistencia. Posteriormente, chicos, en el tercer corte, hay un diseño de una estrategia para aumento de ventas en línea, una implementación de, bueno, continúan con la implementación de su tienda en línea, y hay un cuestionario de marketing. Aquí, principalmente, respecto al diseño de estrategias, pues, estamos revisando algunos elementos como posicionamiento SEO. Trabajo con Google AdWords, DoubleClick for Publishers. No sé, por ahí, creo que en el segundo corte, revisamos algunos aspectos, algunos tipos de tiendas electrónicas. Tenemos muchas opciones para crear tiendas electrónicas, tienen Storyfy, creo que Storyfy es de las más populares, pero, pues, no todo te lo deja hacer como gratis. Empiezan a cobrar comisiones casi desde el principio. Ah, no sé, hay como varias opciones. También están las tiendas de Facebook, Facebook, tiendas, que son diferentes a las páginas de Facebook. Pueden hacer tiendas también en Instagram. Por ahí, a lo largo del curso, vamos a estar revisando toda esa parte. Pueden crear campañas publicitarias desde, no sé, 100 o 200 pesos diarios en Facebook, para promocionarse en Facebook o para promocionarse en la web en general. Entonces, la verdad es que, pues, sí hay como muchas opciones. La parte más importante o interesante del curso es que si ustedes se ponen las pilas y si actualmente ya tienen un negocio, pueden llevarlo a cabo o pueden transformarlo a un negocio electrónico conforme vamos avanzando con el curso. Y de este modo, pues, pueden ir incrementando el, no sé, el ingreso que tengan. Por ahí, si alguien de ustedes actualmente hace ventas a través de Facebook, si son tipo nenis, creo que el curso les va a ir muy bien porque van a poder mejorar el negocio. Si quieren, si no, pues, puede ser una materia más, una materia menos. Pero, pues, el objetivo desde mi perspectiva es que ustedes aprendan cosas que van a utilizar. Van a estar trabajando en grupos. Si no mal recuerdo, ¿cuántos estaban en el grupo Iñaki? ¿Cinco o seis? Cinco, creo. No, ¿cuántos alumnos estaban en el grupo completo? Ah, de nosotros no, éramos veinte. Ay, ¿cómo crees? En el otro grupo me dejaron a treinta y siete. No, profe, éramos veinte o veintidós, creo. Sí, éramos bien poquitos. Ahorita somos treinta. No, pues, por eso, ahorita. Ah, es que usted dijo, ¿cuántos éramos? Ay, pues, sí, ¿cuántos eran ayer? O sea, ¿ya empezamos con las bromitas desde ahorita? ¿Usted? Digo, si quieren, sí. Pero se aguantan. Oye, Iñaki, ¿estás hablando? No. No. No, ahorita somos treinta, profe. Ok, entonces, por fa, jóvenes, se organizan en grupos de seis. ¿Va? ¿Qué va a suceder? Se organizan en grupos de seis y cada uno de ustedes, no sé si por equipo o cómo lo han estado haciendo, pero han estado desarrollando un producto físico que van a vender, ¿va? O un negocio. Esto lo han hecho desde cuatrimestres pasados. Como equipo, van a elegir el producto de alguno de ustedes y sobre ese producto o productos se va a hacer una tienda. Si lo desean, usted puede implementar una tienda de, una sola tienda con, no sé, los seis productos que tengan ustedes. Esto ya lo dejo a su consideración. ¿De acuerdo? Es más fácil para todos. Pero, pues, es así como se va a trabajar. ¿Mandeñaki? Es más fácil para todos hacer solo una página y vender todos los productos, ¿no? Ah, no, sí. O sea, en... En una sola tienda pueden meter un producto de uno de ustedes o pueden meter los seis productos que ustedes están haciendo, ¿va? Como ustedes gusten. Yo voy a revisar una sola tienda por equipo. ¿Sí? Ok. Va. Este... Bueno, entonces, chicos, se organizan, arman sus equipos, chequen lo de sus dominios, y equipos, dominio, bueno, lo del servicio de hosting, su cuenta de Canvas, porfa. Por ahí de aquellos a los que ya les envié la invitación. Falta que la acepte Estefanía, que es el A, entonces no pasa nada. de los que ya crearon su cuenta. Los que aún no han creado su cuenta de Canvas, pues ni siquiera tienen la invitación, ¿va? Pero, porfa, háganla con su cuenta institucional. Este... Y mañana temprano les reenvío la invitación. ¿De acuerdo? Este... Dime... Ah, bueno. Sí, dime, Rubén. Ah, nada. Es que le quería decir que ya... Yo ya tenía una cuenta, pero no me llegó la invitación. Entonces, no sé. Me gusta que le manden mi correo por aquí. ¿Lo hiciste con tu correo institucional? Sí. Sí, sí, sí. A ver, quienes ya tenían su cuenta, si la tienen con su correo institucional, porfa, a través del chat, pásenme su dirección de correo y de una vez los agrego. No, 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 no. No te la envié, Fátima. No, profe. No, no, no. Ah, que caray, no, en el otro grupo tampoco fueron 37 alumnos, como yo les decía. En realidad llegaba la tablita esta hasta la fila 37, por eso vi un 37 y dije, ah, son muchos alumnos. Entonces son 30 y 30. Ahí me quedé en Fátima. Ok. Perdón, me fui un momento, ya regresé. ¿Sí me fui o no me fui? Sí, pero ya está aquí. Sí, por favor. Ok. La última dirección de correo que me habían enviado era la de la matrícula 970, ¿es correcto? Sí. Sí, por favor. Ok. Les preguntaba, chicos, que si entre ustedes se conocen, a pesar de haber estado en grupos diferentes. Bueno, entonces vamos a volver a nuestras clases, tipo kinder y primaria y así, todo super nice, en donde, pues nada más preséntense y díganme de qué municipio o estado son. Y, pues no sé, algo relevante a ustedes, en general, si son estudiosos o si no son estudiosos. Sí, somos estudiosos. Para ver qué es el equipo con ustedes. ¿Perdón, Grecia? Sí, somos estudiosos, profe, obvio, todos. Todos los que venían anteriormente del C, ¿no? Obvio. Están estudiosos que hasta les dimos tema para su maestría, para que vean. Sí, 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 yo sé, Iñaki. Fuiste fundamental para que yo tuviera un, este, un tema para mi maestría. Eso sin duda. Chicos, los que me mandaron su cuenta ahorita, este, no me aparecen registrados en Canvas. Normalmente, cuando una persona se da de alta, pues ya aquí en esta sección te aparece el nombre. Y aquí no se identifican las direcciones de correo electrónico. No, por eso no recibieron las cuentas, perdón, las invitaciones. ¿Le checan, por fa? ¿Qué onda, Brian? ¿Brian? Este, chicos, igual para quienes no han estado conmigo en cuatres pasados, conmigo no es necesario que levanten la mano para hacer cualquier pregunta o participación. Pueden interrumpirme en el momento en el que surjan las dudas. Este, y sin problema las resolvemos, ¿va? Profesor. Ey. Este, a mí no me mandó la invitación. Y puse mi correo en el chat. ¿Cuál es tu cuenta? ¿Cómo termina? Brisa. 918. Este es lo que les... Ah, a ver. 918. Sí, miren. No sé. Ahorita ya me aparecen menos. Entonces, ya ahorita algo checaron los demás. Pero, por ejemplo, la 918, 970, 070 y 178 no me aparecen como cuentas vinculadas. La cuenta de Diana Laura y Aketsan, que son 335 y 745, sí me aparecen ligadas. Pero, los otros no, chicos. Entonces, más bien aquí sería cuestión de que por ahí me echen la mano, porfa, checando que efectivamente hayan creado la... La cuenta con su correo institucional y no con su correo personal. Fátima, por aquí el de Fátima, se me hace raro que no me aparezcas porque el 4 y el pasado estando conmigo... Sí, ¿no, Fátima? Sí. ¿Estabas en el de correo? Sí, estaba en el de... Y... 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 Y pusiste en el institucional. Y tenías acceso. Sí, sí, sí. Entonces, no sé si igual puedas entrar como a Canvas, porque recientemente actualizaron la política de privacidad. Entonces, igual y por eso no está este... No está reconociéndolos. Porque si en particular la tuya, Fátima, está... Sí, mira, me aparece como si no existiera la cuenta. Entonces, igual iba por ahí, por alguna situación de... De haber aceptado o no algunos términos, quizás. Pues sí, yo hace cuando me cerró la sesión y ya la volví a iniciar y ya me aparecía la de las nuevas políticas. Y le di aceptar, pero tampoco. Si no, pues hoy intento enviarles, chicos, si ya tienen una cuenta de Canvas, trabajen con... Bueno, y es de su correo institucional, trabajenla con ese y... Solo abran la sesión, acepten las políticas y... Pues hoy, entre hoy y mañana, les vuelvo a enviar la invitación. ¿De acuerdo? Entonces, mientras, para que se conozcan, porfa, este... Pues no sé el nombre. Preséntense con su nombre, con sus compañeros nuevos. Y... Este... Pues no sé, algún dato relevante acerca de ustedes, ¿va? Empiece, profe. Sí, profe. Entonces, ¿con quién empezamos? Con usted. Ah, yo ya me presenté, Iñaki, te gané. ¿A qué hora? No es cierto. Claro que sí. ¿Quieres checar el video? Estaba dormido, profe, estaba dormido, Iñaki. Ya sé, Grisía. Ahora sí. O sea, el pasado que trae, y lo que está haciendo en esta clase, no va... Ya, Iñaki, date de baja. De la vida. Invita. Vámonos, traigo camioneta. Ya. Pero bueno, a ver, ¿qué tal este? Pues en la lista de participantes aparecen en orden alfabético, ¿no? ¿Qué tal si empezamos de esa forma? Sí, profe. Ah, pues los escucho. Y sus compañeros también los escuchan. ¿Soy el primero, profe? ¿Aparezco primero? No, la primera persona es... Dan, Aketzali, Alexander, Ana Karen, Ariadna, Brisa, Carlos, Claudia, Ben, Debani, Diana, Diana Daniela, Diana Laura, Diego, Fátima, Germán, Grecia, Iñaki, Itzel, Jorge Luis, Juan Carlos, Carla, María Fernanda, Melanie, Mitzi, Ricardo, Rubén, Valeria, Lisette, Valeria Noriega y Yesenia. Yesenia, tú eres la jefa del grupo del D, ¿correcto? Sí, profe. Ok, va. Bueno, creo que me tocaba empezar a mí. Mi nombre es Airam Nasurín, tengo 19 años, mis amigos me dicen Asu y pues es algo relevante de mí. Bueno, pues este, me gusta ser amigo, soy muy sociable y honesta y pues espero llevarme bien con todos y pues aquí me tienen si llegan a necesitar de algo. ¿De qué grupo vienes, Airam? Vengo de... del C. Y no se acuerda de ti, ¿eh? No, 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 Iñaki, yo sí me acuerdo de ustedes, pero sus demás compañeros no saben de dónde vienen. ¿Eh? ¿Qué mala onda? O sea, no me acuerdo que tú vienes de unas penalizaciones. Ay, creo que ya se quiere quemar a la gente. Pero me he pasado a pisar. No, profesor, bueno, yo vienes a los gringos. No, no, yo sí recuerdo de qué grupo vienen chicos, pero, este, pues sus compañeros no, entonces igual por ahí se pueden guiar. Este, ¿qué producto estás manejando, Airam? Eh, ¿lo que vendo? Ajá. Este, soy fabricante de productos de limpieza. Ok, va. Digo, igual para que los demás vayan como checando y, no sé, puedan darse una idea, igual para ir formando sus equipos, ¿va? Ok, gracias, Airam. Ah, Aquetzali. Sí, buenos días, profe. Mi nombre, bueno, compañeros y profesor, mi nombre es Aquetzali Soez Zamora López. Tengo 21 años, vengo del grupo F, y algo relevante sobre mí, pues, me gusta mucho bailar, me considero una persona muy amigable, muy cariñosa, y, pues, espero llevarme bien con todos mis compañeros. ¿Qué hay al respecto de tu producto? Eh, pues, era sobre hacer mermeladas caseras. Súper. Gracias, Aquetzali. Ah, Servada. Sí, profe. Este, bueno, me llamo Alex Nel Servado Bautista, vengo del grupo C, con el profe, nos quiere, nos alma. Eh, ¿qué más? Ah, pues, sí, soy amigable también, ahí, para cotorrear, para lo que sea, arme. Y, pues, de mi producto, estamos trabajando en una harina de avena, para hot cakes. Ojea. Adai, cómprenla. Ya sé, caray. Sí, profe. Va, gracias, Alex. Ana Karen. Yo soy Ana Karen Callejos Ramírez, y, bueno, la manera como más me gusta que me nombren es como Karen. Soy de Pachuca, y algo interesante es que me gustan los cambios, entonces, creo que este movimiento de grupo, pues, va a ser como bueno para mí, espero hacer como nuevos amigos, y llevarme bien con ustedes. Y, sobre mi producto, eh, fuimos, bueno, somos fabricantes de toallitas dentales, nuestra marca es Whipent. ¿Toallitas dentales? Ajá, para limpieza. ¿Exclusiva para dentistas y odontólogos? Para el público en general, es como, no sé, si estás en la calle y tienes como esa molestia de tener, no sé, como, pues, ajá, no sé, la boca sucia, o algo en el diente, o algo así. Y ya sacas tu toallita, así como, de emergencia, y, pues, puedes utilizarla. Ok, vale, va, que va. Gracias, Ana Karen. Ah, sí, y son biodegradables. Esa era como una estupenda. Ea. Ok, vale. Ariadna. Buenos días, mi nombre es Ariadna. Tengo dos nombres, soy Ariadna Yaquelin, pero todos me dicen Ariadna. Me gustan mis dos nombres. Y tengo 19 años. Me considero una persona sociable y amable. Bueno, espero llevarme bien con este grupo. Vengo del grupo F y mi producto anterior eran tónicos para la piel. Ok, súper. Bueno, aquí se va a retomar el producto. De hecho, van a retomar ese producto durante todo su, prácticamente toda su formación en la carrera. Entonces, es como irlo siguiendo. ¿Va? ¿Qué pasó, Iñaki? Aprofiábleme bonito, no me grites, por favor. Ay, ¿cuál gritarte, Iñaki? Oiga, es que no tiene un problema eso de los productos. Porque, pues, los hicimos por equipo. Y ahora unos compañeros están en el otro grupo y así. Entonces, ¿no va a haber problema de plagio o eso? Pues, no. Bueno, porque tú haces tu producto de... O sea, tú ahorita ya traes un producto, ¿no? Igual y lo estás trabajando con alguien más. Sí, es el mismo, profe. Que está en otro lado y pues no pasa nada, ¿no? Ah, bueno. Pueden seguir trabajando este cuatri en el mismo... Si están en el mismo grupo, pueden seguirlo trabajando juntos. ¿Va? Sí, profe. Ok. Brisa. Hola, buenos días. Mi nombre es Brisa Nayaxi. Tengo 19 años. Soy del municipio de Hueypoxla. Vengo del grupo E. Me considero una persona amigable y amable. Así que es para hacer buenas relaciones con todos. Y, bueno, mi producto era una crema para celulitis. Y, pues, ya. Ok. Dijiste Hueypoxla, ¿verdad? Sí, profesor. Acá por San Francisco y así, ¿no? Sí. Va. Digo, no sé. Hueypoxla igual está... Tiene como varias regiones. Pero, digo, yo vivo aquí en Tizayuca. Entonces, pues, lo que más conozco es como San Francisco, ¿no? Va. Carlos. Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Yaret Cruz Guzmán. La mayoría me dice Yaret. Vengo del grupo B. Bueno, yo soy, pues, algo serio. Pero, pues, me gusta trabajar en equipo. Y vengo de Tizayuca. Mi producto era esferas de agua comestibles. Y, pues, eso es todo. No tengo equipo, por si a alguien le hace falta a alguien en su equipo, pues yo estoy disponible. Va. Va. Haces esferas de agua. Sí. ¿Correcto? Sí. Ok. Me suena el producto. En algún lado lo escuché. Este... Pero, bueno. Digo, ¿está bien? Solo me... Se me hace raro que de donde recuerdo haberlo escuchado fue como en la televisión o algo así. Sí, de hecho salió en Shark Tank. Entonces, pues, de ahí se surgió la idea. Ok. Vale. Claudia. Buenos días. Pues, yo me llamo Claudia Yvonne, pero me gusta más Yvonne. Ah, tengo 25 años y mi producto fue de pan para diabéticos. Ah, y vivo en Mineral de la Reforma. Ok. Va. Este... Va. Ok. Bueno, ya más adelante les hago comentarios. Si existen. Porque, si no... ¿Qué tal si no nos da tiempo? ¿Va? Pero, bueno. Devani. Hola, yo soy Devani. Me pueden decir Dev. Tengo 20 años. Soy de Chihuahua, pero ya tengo 4 años viviendo en Pachuca. Soy del grupo C. Mi producto lo trabajé, pues, con Iñaki, Alex y Grecia. Y, pues, como dijo Alex, estamos haciendo una harina de hotcakes con avena y proteína. Me considero alguien amable, así que, pues, si necesitan algo, a que estoy por cualquier cosa. Diana. Daniela. Muy buenos días. Este... Pues, soy de Pachuca. Y vengo del grupo E. Me gustan los videojuegos, la música. Y mi producto era la pintura ecológica. Ok. Diana. Laura. Están teniendo problemas con su internet, profesor. Ay, no es cierto. Se me hace que se fue por un tamal. No, pero me acaba de montar. ¿Dónde lo habré visto? Ya, ya, ya este... Ya sus mensajes ya no funcionan, chicos. Ya también es estudiante usted, ya le sabe. Pues, claro, ya aplico la misma. Hola, profe, ¿ya puedes escuchar? Te escuchamos, Diana. Ah, ok. Este, bueno, soy Diana, vengo del grupo F. Soy, bueno, de la Ciudad de México, pero ya llevo viviendo aquí en Tizayuca unos años. Y mi proyecto era de cubiertos comestibles. Y soy del grupo F, creo que ya lo dije. Ok. Va. Diego. Buenos días, yo me llamo Diego, soy del grupo F, soy de Tizayuca. Y mi producto era leche a base de almendras. Ok. Va. Gracias, Diego. Fátima. Hola, me llamo Fátima Bril. Vivo en Pachuca y vengo del grupo B. Y mi producto son galletas con un toque de alcohol. Yeah. Mira, te vamos a querer en el grupo, Fátima. Ok, gracias, Fátima. Germán. Hola, soy Germán Fernando. Tengo 21 años. Vivo en Ciudad Saúl. Vengo del grupo A y mi producto era un brazalete con GPS. ¿Me repites tu producto? Mi producto era un como localizador. Que venía en una pulsera. Ok. Ok, vale. Grecia. Bueno, yo me llamo Grecia Isabel Pérez Hernández, pero pues me dicen todos Grecia. Soy del CEEN. Y soy de Huejutla, donde se festeja muy bonito el chantor. Y mi producto era la harina para hot cakes. Ok, gracias. Entonces nos vas a dar posada en tu patio para ahora el 2 de noviembre. Sí, profe, y porque se pone muy bueno. Ya sé. Pero, pero esperen, esperen, porque hay alguien más de Huejutla, pero ahorita van a ver quién. O sea, vamos a tener doble espacio. Sí, profe, ya va a haber más espacio. ¡Súper! Iñaki. Pues, me llamo Iñaki, soy de Pachuca, y este, vengo del Grupo C. Mi producto también es la harina. Y ya, todo. Vendo leche y queso, por quien guste. Hubiera jurado que tu producto era la venta de lácteos. No, si quieren se puede armar, ¿no? Pero no, ya tenemos producto de harina. Va. Ah, Itzel. Sí, profesor. Hola, mi nombre es Itzel Majetzi, o Ordoñez Maldonado. Me gusta que me digan Majetzi o Maje. Soy del Grupo D, tengo 19 años, soy de Miss Quehuala de Juárez. Mi producto fue maquillaje natural, con empaques reciclables. Soy sociable, pero soy muy penosa. Y soy muy amable. Va. ¡Chúper! Gracias, Itzel. Jorge Luis. Sí. Buenos días, yo soy Jorge Luis Pérez Reyes. Me gusta que me digan Jorge, o para los amigos, George. Tengo 21 años, vivo en Sempuala. Hace dos años que llegué a Hidalgo. Vivía en Oaxaca antes. Mi producto son jabones naturales. Ah, y soy muy amable. Súper, gracias, Jorge. Ya tenemos dos de Sempuala, ¿no? También, nos llama Sempuala y Huejutla. Este, vamos. ¡Juan Carlos! Sí, hola, buenos días. Yo soy Juan Carlos. Soy de Tizayuca. Tengo 19 años. Vengo del Grupo E. Y, pues, mi producto era pintura ecológica también. Va, gracias, Juan Carlos. Carla. Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Yadira. Bueno, no tengo problema con los dos nombres. Soy de Tizayuca. Venía del Grupo D. Y mi producto era perfume natural. Ok, gracias, Carla. Ah, María Fernanda. Buenos días. Mi nombre es María Fernanda, pero prefiero que me digan Fer. Soy del municipio de Francisco I. Madero. Estaba en el Grupo A. Y mi producto, al igual que Germán, era una, bueno, una pulsera, un brazalete con un localizador. Ok. Igual si aquí en este mismo grupo hay gente que está trabajando, perdón, trabajando como junta, o tienen el mismo producto, pueden continuar trabajando juntos, ¿va? Ya ustedes ahí arman el equipo. Melanie. Hola a todos, este, yo soy Melanie, este, igual vengo de la Huasteca, soy de Huejutla, este, tengo 18 años, y vengo del Grupo B. Y espero llevarme con todos. Sí. Súper. Entonces tenemos dos de Huejutla. Mi carro sí llega, creo. Si no, pues nos bajamos a empujarlo. Pero de aquí a noviembre sí llegamos, ¿no? Sí, profe, todos vénganse aquí a Chantono, se pone bueno. Y la comida está del hijo. Ya sé, por ahí les platicaba, les llegué a comentar en alguna ocasión a los compañeros que vienen del CEL. Que, este, fue alto, bueno, mi abuela es de por allá, entonces, pues sí conozco un poquito, y en especial, pues sí sé que estas fechas son como, como nice, ¿no? Bueno, no estas fechas de ahora, sino las fechas de Chantolo, se pone como padre. Entonces, pues tendremos que hacer un... ¿Cómo, Gracia? Que esperemos que haya puente, porque son de festejos. Sí, sí, sí. Y si no, pues tenemos que hacer un proyecto de investigación allá en la región, ¿no? Sí, no sería mala idea. Ya. Pretexto perfecto. Ok. Perdón, Melanie, ¿me recuerdas el producto en el que estás trabajando? Ah, sí, este, botella, biodegradable, comestible. Yeah, ok. Claro. Gracias. Oh, Michin. Buenos días, mi nombre es Michin Ayeli Torres Corona. Tengo 20 años, igual soy del municipio de Hueypoxtla, vivo en San Francisco. ¡Ea! Vengo de, venía del grupo E, y mi proyecto era una botella hecha a base de hueso de aguacate. Ok. ¿Va? Palacios. Sí, buenos días, mi nombre es Ricardo Martínez Palacios, tengo 19 años de edad, pues soy de Zempuala. Mi anterior grupo era el grupo C, y pues nuestro producto eran sombras naturales, algo así. La que sabes a su origen. ¿Maquillaje? Sí, natural, algo así. Ok, va. Y ya, creo que ya, es todo. Va. Soy un poco serio, pero pues ya, cuando me agarran con... Ay, ajá. Sí, Ricardo. Sobre todo, ¿no? Yo sé. Rubén. Hola, ¿cómo están? Soy Rubén. Pueden llamarme, bueno, preferentemente por mis apellidos, porque siento que si me hablan con mis nombres, pues me están regañando. Vengo del grupo A, tengo 19 años, y mi producto era el mismo de Karen, el de las toalletas dentales. Y ya. Ok, va. Valeria. Hola, mi nombre es Valeria Lisset, pero me pueden decir, como sea. Vengo del grupo F, soy de Querétaro, pero ya llevo un tiempo en Pachuca. Mi producto era leches orgánicas, a base de almendras y avena. Y al principio soy buena. Además, soy tímida, pero al fin, pero soy buena. Por si necesitan, estoy igual. Súper. Noriega. Buenos días, mi nombre es Diana Valeria, vengo del grupo B, tengo 18 años, y vivo en Vía de Tezontepec. Estuve trabajando en un proyecto de botana dietética. Botana dietética, ¿cómo es esa? Pues sí, no es como la botana común. Esta es como hecha de verdura o fruta. ¿Deshidratadas? Sí. Ok, vale. Gracias, Diana, ¿verdad? Sí, profe. Va. Ok. Ah, Yesenia. Mi nombre es Yesenia Esmeralda Cortés Rivera. Normalmente me llaman por mi primer nombre. Tengo 18 años. Actualmente estoy viviendo en Pachuca. Me considero una persona muy sociable y, pues, espero llevarme bien con todos. Vengo del grupo D y el proyecto que estuve trabajando en el cuatri anterior fue Escaleras 2 en 1. Perdón, ¿me repites el producto, Yesenia? Escaleras 2 en 1. ¿Cómo son las escaleras 2 en 1? Ah, bueno, es que nosotros lo estábamos manejando como una escalera para pintar, bueno, es en forma de tijera con su respectiva charola o bandeja. Y también totalmente, ¿cómo decirlo? O sea, podemos ponerla en horizontal también para subir a las escaleras, flexible, o sea, como una escalera más hogareña, multiusos y así. Ya, ok, va. Ah, Andrea, acabas de llegar, ¿verdad? Ah, ya estoy. Andrea, ya, mire. Sí, profe, es que no tenía internet. Eh, ¿cómo estás, Andrea? Bien, profe, ya me había tocado con usted, como soy de reclusamiento en el cuatrimestre, que me había tocado base de datos con usted. Sí, recordé tu nombre cuando vi las listas, pero no estaba seguro. Ok, Andrea, ¿nos puedes mencionar, porfa, este, bueno, presentarte algo relevante acerca de ti y en qué producto estás trabajando? Sí, este, me llamo Andrea Yamile, este, la mayoría me dice Yamile, este, me gusta dormir, escuchar música, soy buena, este, buena onda. Si alguien necesita de algo platicar o tan solo una duda de una tarea y yo pueda ayudarlo, pues podrían decirme. Y mi producto, bueno, yo estaba trabajando en un producto de una pintura ecológica. Ok, estabas, por ahí alguien más mencionó también la pintura ecológica, ¿trabajaban juntos? Sí, profe, somos equipo. Sí, profesor. Va, ocas, chicos. Bueno, este, pues ahorita ya, ya por ahí más o menos se dieron una idea de quienes ya tienen sus equipos prácticamente formados. Sin embargo, creo que les van a hacer falta personas. Es importante que usarme en sus equipos tan pronto como sea posible. Les repito, también es importante esa parte de reservar el hosting. Entonces, espero pudieran hacerlo incluso esta semana para que puedan empezar con la implementación de su WordPress. Si es posible, por ahí, chéquense en YouTube algunos tutoriales acerca de qué es WordPress y cómo funciona. Nosotros lo vamos a revisar en clases, pero, pues siempre es mejor si ustedes ya traen una idea. En Canvas se encuentran los contenidos del curso. Conforme vayamos avanzando, se los voy a ir liberando. ¿Qué más? O sea, entre más tecnológicos sean, más aprovechamiento van a tener al respecto de este curso, chicos. Entonces, suerte, están iniciando un nuevo Cuatri. Hagan que ese, ahora sí le voy a echar ganas. Ahora sí sea cierto. Digo, como alumnos, siempre decimos eso. También lo decimos como maestros. Este, y bueno, me toca, este cuatrimestre y algunos más, me toca ser alumno y me toca ser maestro. Entonces, pues aplico las dos, ¿no? No sé, alguna pregunta, chicos, dudas. No, profe. Después le vamos a mandar la lista de los equipos o ya ahorita. Este, si ya los tienen armados para el día de mañana, mañana mismo los, los, este, asignamos en Canvas. Bueno, profe. ¿Va? Entonces, este, no sé, si no hay dudas, chicos, nos estaríamos viendo el día de mañana. Por fa, lleguen con la mente lo más abierta posible. Eviten estar tomando clase en la cama. No sé, pues ahí tráiganse el cafecito, el tecito, lo que gusten tomar. Nos tocan clases, este, pues temprano. Bueno, se presta mucho para que ustedes estén en la cama sin poner atención. Pero si hacen eso, a pesar de que las clases se queden grabadas, este, pues se les va a complicar a ustedes mismos. ¿Va? Entonces, no lleguen a esos extremos, chicos. No sé, nada más. ¿No? Entonces, si no hay más dudas, pues los veo el día de mañana temprano para comenzar con nuestro temario. ¿De acuerdo? ¿Sí, profesor? Sí, profesor. Sí, profesor. Va. En unas horas les publico la, esta sesión. Y la voy a ir anexando ahí a la lista de reproducción para que puedan checar los videos. Sí, pregunta. ¿Alguien hace falta de estar en el grupo de WhatsApp? No. Yo creo que no, Iñaki. ¿Cuántos tienes? Veintinueve. Ok, aquí ahorita en la clase también están veintinueve alumnos. Por ahí debe faltar alguien. Yo creo. Pero si no hay que te busquen, ¿no? Sí, profe. Ea. Súper. Bueno. ¿Alguna otra cuestión que revisemos, chicos? No, profe. Bueno. Pues entonces, nos vemos el día de mañana, ¿vale? Sí, profe. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta mañana, profe. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Profe. ¿Ey? Una pregunta. Dos. No, no más suena. En Canvas, las clases, las clases a las que estamos unidos, ¿cómo le hago para salirme de esas? Es que me aparecen un buen, ya tengo un buen, pero o sea, que ya no utilizo. Ya, no, este, cada profesor tiene que cerrar el curso. Ah, vale. Entonces, no puedo salir. ¿Es en Canvas? Sí, ajá. Me pasa lo mismo con otros cursos a los que me invitaron. Pero está bien fácil. ¿Lo tienen en su teléfono? Ajá. Ve, métete de tu teléfono. O sea, no te puedes dar de baja, pero sí puedes quitarla del tablón. Lo quitas de tus favoritos. Ajá. No, no te pones en tu teléfono y hasta arriba dice editar. Oh. Y ahí hay unas estrellitas y le picas en la estrella y se va quitando. Ah, bobo. Pero, digamos que nada más se quita de tus favoritos. En realidad sigues inscrito al curso. Son los profesores quienes tienen que cerrar el curso. Sí. Oiga, para mí. Ey. Dale, profe. Va a escoger usted el jefe de grupo, ¿eh? Ah, ¿yo por qué? Por favor. Sí, profe. Es que nomás. Es que no nos llevamos. Bueno, yo no me llevo con casi nadie. Y vea, aquí está jefe y subjefe. Y estamos todos. Ojo, ¿eh? No, si no, mañana lo checamos. ¿Cuándo les toca tutoría? Hoy. Ah, pues ahí está, ahorita lo haces con tu tutor. Pero tenemos homenaje. Yo no los voy a dejar salir al homenaje. Ah. Ah, bueno. Bueno. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y luego, ¿cuándo más les vuelve a tocar tutoría? A ver, mi hija, mi hija. Sí, cuatro y nada más. Hasta el viernes. No, el viernes. El viernes son cubículos, pero son cubículos, es individual. Ay, por eso, pues se reúnen entre todo el grupo y ya. Si no, Iñaki, mañana lo hacemos. Va. Sí, porque le mandé whats para hacerlo, pero no le llegan los mensajes. Nos proponen a nosotros, profe. ¿A mí? Sí, profe, le mandé mensaje. Ah, sí es cierto. Ya me llegaron todos. Ah, buena, buena hora. No, pero sí, Iñaki, si no, mañana lo hacemos, ¿va? No, no, no. No, no. ¡Gracias!